Escuchas la radio católica del Tachirá, radio natividad, la voz de Dios. Celebramos a San Sebastián, lamentablemente una figura cristiana utilizada por gente sin fe para promocionar el libertinaje, los abusos, la feria lleva su nombre, ojalá los que gobiernan, así como le cambiaron el nombre a la plaza de toros, le cambien el nombre a la feria y le quiten el nombre de este gran santo, que no merecen que a su nombre se hagan eventos que no tienen nada que ver con la fe cristiana. Algunos se llenarán de ira al escuchar que un sacerdote proponga esto, pero es que San Sebastián nos pertenece a nosotros, San Sebastián no le pertenece ni a las tascas, ni a las tabernas, ni a los bares, ni a nada de eso, ni siquiera a un parque de ganadería. San Sebastián es de los cristianos, porque él creyó en Dios, tuvo fe y murió por la fe. Porque si a ver, vamos, lo que hacían los que mataron a San Sebastián es lo mismo que hacen hoy los que dirigen todos esos eventos, que gracias a la lucha de un pueblo y a la insistencia de varias instituciones, no se dio la feria con este nombre que nos pertenece a nosotros, de San Sebastián, que se convierte en un escándalo para los que creen en Dios, porque un santo como este merece respeto por haber dado la vida por el cristianismo. Qué bella es la lectura de hoy. Sacerdote Melquisede, no se tienen datos de su familia. Y está con Abraham, pero fíjense el gesto de nuestro padre Abraham. Dice que cuando volvía de derrotar a los reyes, Melquisede bendijo a Abraham y Abraham le dio la décima parte del botín. En muchas partes del Antiguo Testamento está el testimonio hacia la figura de los hombres que representan a Dios. Abraham, nuestro padre en la fe, representa a Dios, pero Melquisede representa al sacerdote de Dios, al que ofrece los sacrificios a Dios por el hombre. Fíjense que Abraham es nuestro padre en la fe. Cree, pero él reconoce que el sacerdote es Melquisede y por eso le da la décima parte del botín al sacerdote. Hoy, hablar de esto en la sociedad es como un escándalo. Porque primero nos critican, ¿no? ¿Qué no dicen de los sacerdotes hasta los que van a misa? Si el sacerdote anda solo, es un soberbio, un engreído, un pantallero. Si ven al sacerdote con una muchacha, los sacerdotes son mujeriegos, vagabundos, sinvergüenzas. Si ven al sacerdote con unos muchachos, el sacerdote es pedófilo, pedastra, homosexual. Ahí sí somos lo peor. Pero cuando significa que tenemos que ayudar al sacerdote, entonces piensan es que somos ángeles. Que el sacerdote no come, que el sacerdote no usa crema dental, que el sacerdote no usa papel higiénico, que el sacerdote no orina, que el sacerdote no va al baño. Sí, entonces ahí sí somos ángeles. Que el sacerdote no se enferma, que el sacerdote no toma medicinas. ¿Qué triste es el final de muchos sacerdotes? Cuando se va a crear una diócesis, el Vaticano estudia por mucho tiempo si en esa diócesis se puede sostener la iglesia, si pueden vivir los sacerdotes, si puede vivir un obispo. Cuando hicieron la diócesis de San Cristóbal, imagínense estos pueblos, eran muchas bendiciones. Un pueblo de Michelena, por ejemplo, poniendo de ejemplo a Michelena, donde fue cura Monseñor Méndez recién ordenado, no llegaba a 600 personas en los años 40. No llegaba ni a mil. Y hicieron esa iglesia tan bella. Hermosa, la iglesia de Michelena es hermosa. Ah, pero muchos podrían decir que porque allá es Marco Pérez Jiménez. No, eso lo hizo el pueblo. Monseñor Méndez contaba aquel desfile de bueyes cargando piedra para hacer la iglesia de Dios cuando yo llego a Puente Real. Me encuentro con un galpón de pollos. La iglesia de Puente Real era un galpón de pollos de los años 60, cuando era el boom de Venezuela, cuando el bolívar valía más que el dólar. Pero cuando la gente tiene plata, Dios de último. Cuando la gente empobrece, Dios de primero. Ese va a ser uno de los resultados de la pandemia en el mundo entero. Primero por la pobreza y luego porque tenemos miedo. Ahí sí buscamos a Dios. Pero cuando los pueblos echan para adelante, surgen y tienen progreso, para Dios lo peor. Para la iglesia lo peor. Para el sacerdote lo peor. Aquí Abraham ganó una guerra, derrotó a los reyes, tuvo una victoria, un progreso y ayudó a lo que representa Dios. Pues estas lecturas nos tienen que llevar hoy a dejar de tener la mano tullida para las obras de Dios. La mano la soltamos para una cerveza. La mano la soltamos para una rifa. Ahorita San Cristóbal está invadida de rifas. Debe ser que eso produce mucho dinero. Claro, van a vender un carrito, tienen que venderlo en dos mil dólares. Lo rifan y le hacen diez mil. Eso es un negocionón. Ah, pero ahí sí suelta la gente la mano. Fíjense que hoy el Evangelio es de una mano tullida. Tullida para Dios. Pero para las cosas malas, soltamos la mano. Ahí sí, la ponemos blandita. Como cuando a uno le van a poner una inyección que le dice la enfermera, ¡suélte la nalga! Uno la pone más dura. Pero el miedo de la aguja. Así pasa cuando hay que ayudar la obra de Dios. ¿Qué se está llevando la gente? Hoy yo hice dos entierros, ayer hice tres, antier hice tres. Yo les decía el dato la semana pasada. ¿Sabe cuántos entierros llevo ya hoy? 105. Alguno dirá, uy, el padre está llenando. No, no estamos cobrando nada. Hoy me llamaba un periodista que está sacando unas cuentas para publicarlas en Diario La Nación acerca de cuánto es el gasto funerario de un paciente COVID. Y me preguntaba, padre, ¿y cuánto están cobrando por los entierros? Nada. El que puede, el nazi da una colaboración de dos mil pesos, cinco mil pesos, pero no se está cobrando nada. Pero en esos entierros nadie se ha llevado nada. Y qué triste, los que van derechito para el cementerio, que tienen carga viral muy alta y tienen que enterrarlos de una vez. Pero qué bonitos los que se llevan las obras que han hecho para Dios. Cuando venía en el carro venía escuchando la campaña que tiene Radio Natividad, un litrico de gasolina. Sacamos una estadística. Esta es una de las emisoras más escuchadas del todo el Estado Táchira. Pero yo no quiero preguntar cuántos litros de gasolina han llegado, porque me pongo a llorar. Me pongo a llorar. Pero si piden que hay que dar un litro de gasolina para un show de stripper y traer las mujeres desde Socopó, por allá de Varinas, de otra parte, todo el mundo da un litro de gasolina. Ahí está la muestra. Ahí está la muestra. ¿Cómo para Dios? Nada. Ah, pero la iglesia sí tiene que darle al pueblo. La iglesia sí tiene que responder con los colegios de Abed. La iglesia sí tiene que responder con el Hospital San Antonio. La iglesia sí tiene que darle cupo a todo el que quiere deshacerse de un viejo en la ciudad. Porque el que quiere a los ancianos en la casa no los entrega a un ancianato, lo tiene ahí hasta que Dios disponga. Pero llegan, llegan. La iglesia sí tiene que dar la cara en el Padre Lizardo, en el Medarda Piñero, en el hogar San Pablo, en el ancianato de Sorca, en el ancianato de Rubio, en el ancianato de La Grita, en el ancianato de San José de Bolívar. La iglesia sí tiene que responder. El otro día veía yo a un empresario que estaba una monjita de los desamparados. Yo pensé que le iban a dar un bulto de pollo. Una empresa que produce muchísimo. Dos pollos para 300 ancianos. No. Una fe sin obras es una fe muerta. Yo tengo 41 años, no me pongo como ejemplo, pero al ver la muerte tan cerquita mía, yo tengo que apurarme a hacer obras. A hacer obras. Porque yo no me voy a llevar nada. Y después que uno se muere, ¡ay Dios mío! Tanta patusquería. Cuando uno se muere. A mí me llegaba en estos días un mensaje de WhatsApp. Dígame las cosas buenas mientras esté vivo, decía el mensaje. Pero después que me muera, ¿para qué? Cuando uno está vivo lo insultan, lo critican. Hoy me mandaron una foto mía cuando yo llegué a Puente Real. Un papacito. El pelo, una melena, sin una cana. ¿Cuánto palo no he llevado yo en Puente Real? Y así cada cura en cada parroquia. Porque cuando usted está vivo, todo el mundo, aquí es la mayoría. Hasta hermanos y todos en el sacerdocio. A uno le encuentran todos los defectos que tiene. Pero el día del entierro, ellos sí hablan bonito de uno. El discurso del entierro, yo a veces me pongo a pensar, ¿qué no dirán de mí cuando yo me muera? Muchas cosas bonitas. Pero mientras está uno vivo, a mucha gente le gusta como yo predico, porque dice que yo les digo las cosas claras. Pero habrá otro que dice que uno regañón, que uno gesto, que uno aquello. No, uno lo que está aquí diciendo es que la gente acomode la vida. Para que vayan al cielo. Porque si nos volvemos relativistas, morales, entonces hay que aceptarle todo a todo el mundo. Que todos seamos unos sinvergüenzas. Que todos vivan como quieran, que seamos digamos. Eso es lo que quiere mucha gente, que la iglesia aplauda eso. Imagínense, si la iglesia ahorita aplaudiera el matrimonio de personas del mismo sexo. Dentro de 20 años nos van a pedir que aplaudamos o que aprobemos el matrimonio entre un hombre y una burra. ¿Eso va a ser así? Porque la gente se cansa de las cosas normales y termina abusando contra la naturaleza humana. Pues queridos hermanos, amemos el trabajo de la iglesia. Amemos el trabajo del sacerdote. Y hoy, como les digo, si le cambiaron el nombre a la Plaza de Toros muy dignamente, en honor a Hugo Domingo Molina, pues cambienle el nombre a la feria. Que no ofendamos a San Sebastián, con tanta corrupción y sinvergüenzura que se hace. Estamos empezando un milenio. Cambien las cosas a su manera, como quieran. Pero, feria de San Sebastián, con tantos descaros y tantos abusos, con tanta borrachera y libertinaje. El mundo nos está hablando, tenemos que cambiar, tenemos que cambiar. Por eso esa mano tullida del Evangelio de hoy, es la mano de nosotros cuando no queremos hacer el bien. Es la mano de nosotros cuando no queremos hacer lo que nos toca. Y es la mano de nosotros cuando no queremos colaborar. Ojalá usted que me está escuchando. Porque, a veces el obispo dice, ¿no? Cuando uno le dice, monseñor, es que problema la gasolina, no sé qué. No, cuando alguien quiere salir, sale. Gasolina encuentra donde sea. Mire, cuando usted le dé un litrico de gasolina a Radio Natividad, la próxima cola va a pasar más rápido. La próxima vez que usted le pida a alguien del gobierno que le consiga un cupo, se lo van a dar de una vez. Ustedes bajan de los campos a comprar comida para los pollos, a comprar comida para los cerdos y a echar gasolina. Pasen por aquí por Radio Natividad, un litrico de los 40 que le echan y más los 30 que usted le paga al bombero para que le echen otro poquito. De ese traiga un litrico. De la que compra la Internacional, traiga un litrico. Pero ojalá, de aquí al 2 de febrero, esa planta eléctrica de Radio Natividad, tengamos por lo menos unas cuatro pimpinas de reserva, que serían como 80 litros. 80 personas de buen corazón que se les afloje el guarapo con este sermón. Que el Señor les mueva la mano para colaborar, para ayudar. A mí me gustan los evangélicos porque allá la gente le mete miedo para que colaboren. Porque les dicen que si no dan el diezmo les va a ir mal en los negocios y la gente se toma en serio a eso. Y yo conozco evangélicos, amigos míos y pastores, amigos míos, que cúnchale, la gente le cumple. Ay, Dios mío, cuando uno ve las ofrendas, a mí a veces me provoca decirle a los del Consejo Económico, no recojan más. Porque lo peor es para la iglesia. Lo peor es para las cosas de Dios. Antes existía algo que también viene del Antiguo Testamento, que era la primicia. La primicia era para la parroquia. El primer racimo de guineos que parían las matas, para la parroquia. Las primeras naranjitas, para la parroquia. Y esos viejos que no iban a la universidad ni a nada, creían y echaban para adelante y no pasaban hambre y necesidad, porque no tenían la mano tullida para la obra de Dios. Es una responsabilidad, es un compromiso que el pueblo de Dios ayude al sacerdote. Ayude al sacerdote. Ahorita, por ejemplo, la diócesis está ofreciendo el seguro, después de haber hecho unas alianzas con las empresas de seguro, para poder asegurar a los sacerdotes. Pero vale, para los que somos más jovencitos, niños todavía, 490 dólares, creo. Pero para los que pasan de 60, que ya usan plancha, 890 dólares. ¿Y de dónde? Pero si la gente se le moviera el corazón, le llegaba un grupo al párroco de Lobatera, padrecito, escuchamos por la radio que tienen que comprarle el seguro para protegerlo a usted, entre las comunidades recogimos esto, ay Dios mío, eso sí, Dios mío, rejuvenese al sacerdote, en un pueblo como Lobatera. Y así, el de la revancha, el de Laguna García, dígame esas zonas donde hay ganado. Que le llegaran al párroco, mire padre, escuchamos por radio una actividad que usted tiene que pagar el seguro del clero para que cualquier emergencia que se presente con usted, háganle, organícense los ganaderos. Porque en este país hay un negocio muy bueno que nunca paga impuesto, el ganado y la leche. A eso nunca les cobran impuesto, como todos los demás rubros. Pues ojalá ayuden a los sacerdotes. Gracias a Dios, gracias a Dios, siempre hay un alma buena. Pero ustedes creen que si en las parroquias atendiera el pueblo como debe ser al sacerdote, los sacerdotes teníamos que estar dando clase, no, los sacerdotes teníamos que estar corriendo en una cosa y en otra, poner bodegas, ahorita casi todas las parroquias tuvieron que poner bodega a poder pagar empleados. En Puente Real no toca vender pollo, a poder pagar empleados. Si el pueblo asumiera de verdad el rol de sostener el culto cristiano y apoyar al sacerdote, no tendría el sacerdote que estar ocupado en tantas cosas, sino en lo que le toca, en la parroquia. Pero el sacerdote tiene que pagar a la cocinera, tiene que pagar el sacristán, tiene que pagar los servicios de la parroquia y ahora vienen en Petros, dicen por ahí. Entonces, ayudemos, como hizo Abraham, al Melquisede que representa hoy a Jesucristo, el sacerdote. Y hoy el Espíritu Santo me iluminó esto. ¿Por qué? Porque tenemos más de 12 sacerdotes en el Táchira que tienen COVID. Por allá un amigo mío, gracias a Dios, le fió el tratamiento a un sacerdote. Salió de la consulta. Cuando averiguó en una farmacia cuánto era el tratamiento para COVID, 857 mil pesos. Está en una parroquia humilde y sencilla que no produce eso en cinco años. Gracias a Dios ese farmacéutas le fió al sacerdote el tratamiento y le hizo un descuentico. Y la familia del padre, el obispo y entre otros, ayudamos a que pagara la deuda. Pero ese no es el deber ser. Sea el sacerdote que sea, porque claro, cuando el sacerdote está jovencito, dígame, cuando yo tenía 25 añitos o estaba en la Villa del Rosario, ¡guau! Eso, ¿qué no pidiera yo que no me llegara? Y allá en esa zona ganadera, necesito tres aires para la casa cural de Noriega Trigo. Aquí estaban los tres aires. Necesito ponerle aire a la iglesia de Arimpia y a la iglesia de Puentecitos. Y le llegaban los aires. ¿Qué no pedía? Porque como uno está bonitico, a esa edad está uno bonitico. Pero llega uno a los 70 y a los 80. ¡Ay, ese padre ya no se le oye! ¡Ay, ese padre ya no se le entiende! Pero cuando estamos buen mozo y jovencito, ahí sí es el... Me perdonan, pero es el papacito de muchas viejas. Y ahí sí se bajan de la mula. No, eso no puede. Eso es una discriminación. El sacerdote es Cristo. Tenga 20 años, tenga 30, tenga 50, tenga 100. Por eso estas lecturas de hoy caen como anillo al dedo para ayudar a los sacerdotes de manera especial a los que están en los pueblos, a los que están en las aldeas, a los que están en esos sitios tan lejanos donde ellos quieren contar con su pueblo. Y ustedes que me están escuchando, muchos de ustedes tienen cómo ayudar al sacerdote. Así que hoy, esa mano tullida el ejemplo está en Abraham cuando da una décima parte del botín a Melquisede. Que Dios nos ayude, pero ayudemos a los sacerdotes.